Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla Señor que yo te escucho y deseo poner en práctica tus enseñanzas porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tibariades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra de Dios. El evangelio de hoy se marca dentro del contexto pascual. Hemos asistido en la semana mayor a la contemplación del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Del costado abierto de Cristo, allí en la cruz del Gólgota, ha nacido la iglesia, la comunidad creyente que tiene a la la Virgen María por madre, al Espíritu Santo como guía y santificador, al Padre como su creador y Padre amoroso y misericordioso, al Hijo como el Salvador que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. La iglesia continúa en su marcha a través de las aguas a veces tempestuosas. A través de los siglos, a través de los tiempos, sigue animada por el Señor. Cristo es quien enseña a la iglesia. El resucitado continúa enseñando a la iglesia. Por eso hoy hemos escuchado que después de que los discípulos volvieron cansados, desanimados, porque no habían pescado nada. Cristo les dice, lancen las redes a la derecha. Pedro y sus sucesores son la cabeza visible de la iglesia. Ellos, a través de su ministerio, a través de su discipulado y magisterio, van direccionando a la iglesia. Pero a su vez, ellos y todos nosotros estamos realmente siendo acompañados, iluminados y sobre todo enseñados por Cristo nuestro Señor. Él es el capitán de la barca de la iglesia. Es el que la direcciona y es a la vez el puerto seguro hacia donde nosotros nos conducimos y a donde llegamos. Pero vemos que no solamente guía a la iglesia, también la enseña y a la vez la alimenta. Cristo alimenta a su iglesia. En cada eucaristía, en cada celebración eucarística, el misterio de la voluntad divina que ha querido que su eucaristía fuese la presencia real y discreta en medio de nosotros, en cada eucaristía le recibimos, le contemplamos, Él nos ama y nosotros comulgamos con ese amor. Cristo alimenta a su iglesia. En el evangelio de hoy, el Señor también confirma la misión de Pedro. Él le da la oportunidad a Pedro de confesar su amor. Pedro que había sentido en su corazón la vergüenza de negar a su maestro y señor. Pedro que había experimentado la mirada misericordiosa de Cristo cuando después de negarle, el Señor, a través de esa mirada de amor, le perdona. Pero Pedro siente vergüenza. Pero Pedro se siente traicionero. Hoy, Pedro puede decirle al Señor, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y cuando Pedro confiesa su amor, entonces, Pedro recibe la misión. Apacienta a mis ovejas. Porque la misión y la tarea van plenamente unidas. Pero no se puede recibir una misión hasta que no se ha confirmado el amor al Señor. Nosotros necesitamos descubrir cuál es nuestra misión para descubrir a su vez cuál es nuestro lugar en la iglesia. Quiere decir que a través de ese llamado, a través de la vocación que hace el Señor para con nosotros, Él mismo nos sitúa dentro de la iglesia y situándonos nos envía, nos da una tarea. Pero es el amor, el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el que puede realmente hacer de nuestro corazón un corazón obediente a la tarea que Él encomiende, a la tarea de anunciar la buena nueva, a la tarea de construir el reino de Dios. Amor y misión son las dos caras de una misma moneda. vocación y obediencia son las dos realidades de un discípulo. Hoy que celebramos el día del trabajo, muchos pueden tal vez sentir en algún momento de su vida laboral esa experiencia de los apóstoles. Hemos bregado todo el día, toda la noche, toda la jornada y no hemos conseguido nada. A veces parece que las cosas son cada día más difíciles, pero hay que recordar el evangelio de hoy. Hay que recordarlo para que el corazón se nos llene de esperanza y podamos descansar en el Señor. En medio de las pruebas del trabajo diario, en medio de las dificultades y de todas las barreras que necesitamos nosotros sobrepasar, vencer, es el Señor Jesús que con su Espíritu nos continúa acompañando. Recuerden que si el dueño de la casa no es el que construye, en vano se cansan los albañiles. Y también nos ha recordado el Señor, sin mí nada podéis hacer. Por eso, en cada tarea que realicemos en nuestra vida, en cada obra, en nuestro trabajo cotidiano, que encontremos en todo lo que hacemos el sentido salvífico, que encontremos en todo lo que hacemos la razón más plena. Quiere decir que lo hagamos todo para una mayor gloria de Dios. Así podremos descubrir en las realidades cotidianas también la acción de Dios. santificarnos, santificarnos, permitir que el Espíritu Santo nos santifique en nuestro trabajo diario. Buen día del trabajo para todos, una semana bendecida y que Dios, nuestro Señor, nos continúe acompañando. Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu palabra, nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. Fortalecidos por tu luz, nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación. Amén. Amén. Amén.